Y los siguientes participantes es un dúo, él se llama Ever y el otro se llama Jesús Y son invitados especiales de Factor X, así que pido fuertes aplausos para recibirlos Y los siguientes participantes de Factor X, así que pido fuertes aplausos para recibir a alguien más, que tengo que soltarte, ya lo sé, que ya no debo amarte y entender Que no soy tu destino, que mi amor se te ha escondido, que te pierdo y que ahora solo soy tu amigo Que no quieras mentirme ni disfrazar con tantas palabras de realidad, tú no me quieres ir ya No tienes nada que regalarte, sé que te espera alguien más Que tengo que soltarte, ya lo sé, que ya no debo amarte y entender Que no soy tu destino, que el amor se te ha escondido, que te pierdo y que ahora solo soy tu amigo Y amigos para que no te voy a tener, solo déjame besarte Por última vez Recreando Arte y Comunicación Juvenil